Ay, me oye, que bueno que me oiga, porque quiero aprovechar este momento para darle las gracias Porque sin ti, no hubiera jardines hechos, no tendríamos techo, ni comida, ni servicio Muchas gracias, thank you very much Te busco porque te necesito, y decírtelo en tu cara, sin ti, no hubiera carne asada ni nada Sinceramente, te lo digo porque es cierto, y brindo tu salud en cada de mis conciertos ¿A quién me refiero? ¿Al carnicero, al plomero? ¿A mi compa el elotero? Me dicen frijolero, sin darse cuenta que en cualquier momento se me sale lo ranchero Saludos pa'l taquero, el relojero, el lechero, según el más mujeriego También al paletero, se la rifa día a día, con más valor que un callejero Levanta la mano si eres nopalero, cajero, tamalero, peluquero El mundo no gira siendo bien sincero, sin gente como tú, con la espalda de acero Esta copa la brindo pa'l jardinero, el pintor, el mesero y el cocinero Esta copa la brindo pa'l taquero, el lavacarros, el chalán y el carpintero Esta copa la brindo pa'l carnicero, el lavaplatos y también el camionero Esta copa la brindo pa'l paletero, el mecánico, el costurero y el ranchero Para pagarles estos güeyes yo no me aprieto, que son buenos chambeadores no es un secreto De restaurantes chinos americanos, todos los cocineros son mexicanos A toda madre estoy orgulloso de ser uno de ellos desde mocoso Pa' lo que quieras y lo que ocupes, una mica chueca no te preocupes Donde hay gajale, hay los encuentras, nada más para papeles no hay muestras Sin colegios y sin escuelas, puro pinche fútbol y novelas Y si no existiera esta gente como viviera, que hiciera, quien chingados me atendiera Y aquí con ganas todo es posible, y lo que ustedes hacen para la gente es increíble Esta copa la brindo pa'l jardinero, el pintor, el mesero y el cocinero Esta copa la brindo pa'l taquero, el lavacarros, el chalán y el carpintero Esta copa la brindo pa'l carnicero, el lavaflatos y también el camionero Esta copa la brindo pa'l paletero, el mecánico, el costurero y el ranchero A todos los que le andamos echando ganas por acá A los constructores, cardineros, promeros, everybody, a cuidindacaos Me quito el sombrero para mi gente, respeto pa' aquel que se la rifa y se la gana diariamente Sea lo que sea, sea cualquier jale, manos a la obra y sin sacarle Soy tu mejor amigo, me dicen paisa, contesto con orgullo y te brindo mi casa Así de chingones los mexicanos y todo aquel que lucha por venir de otro lado Si no estuvieran ustedes, ¿qué pasaría? ¿Quién les cortara el sacate y comprar su lotería? ¿Y quién les va a lavar el carro? Ellos mismos lo creo Se mueren de un catarro y mucha gente no los nota Nada más los que están en la espina vendiendo mota De corazón un paludo para ustedes, chinguenle duro hasta que jalen un Mercedes Esta copa la brindo pa'l jardinero, el pintor, el mesero y el cocinero Esta copa la brindo pa'l taquero, el lavacarro, el chalán y el carpintero Esta copa la brindo pa'l jardinero, el mantenimiento